La Parroquia Divina Providencia La transmisión llega a ustedes gracias a Jesús en Guatemala, Radio Estrella 89.3 y demás páginas que se adhieren a nuestra transmisión. En sus imágenes tenemos a Don Emilio, que es conocido como el Niño del Tambor. El ya tradicional toque que nos anuncia que el rezado de la Virgen Santísima está próxima a hacer su paso. Precedida también por el escuadrón de diablos y cristianos, moros y cristianos, que van bailando al frente del cortejo procesional, precediendo el paso de María Inmaculada, Nuestra Señora del Guarda. Hemos de apuntar que el rezado trae un considerable retraso ya, ya que estaba programado salir a las 10 de la mañana y salió a las 11 de la mañana. Esto ha hecho que, aparte de la pólvora, no la deje transitar libremente, pues ya se resiente un poco ese retraso en el rezado de Nuestra Señora de los Reyes, la Virgen Santísima del Guarda, quien fuera consagrada y coronada un 6 de enero, un lunes precisamente, en el año 2003, por su eminencia Rodolfo Cardenal Quesada Toruño. La Cruz Salta, que nos indica que un cortejo sagrado, un espacio sacro, se abre, va pasando junto con los comandarios, seguido el estandarte oficial de la Inmaculada Concepción del Guarda Abierto. Algunas asociaciones y hermandades invitadas también acompañan hoy a la Inmaculada Concepción. Podemos distinguir la parroquia en San Juan, Zacatepeque, de Ciudad Quetzal. Acompañan también a la Señora del Guarda. Y ya, frente a sus cámaras, las tres virtudes cardenales, fe, esperanza y caridad. La fe es representada por el color rojo, el fuego del amor que debe arder por nosotros ante el Señor, y también el color de los mártires, que por ser testigos de fe han ofrendado su vida. La esperanza en color verde ha sido el color tradicional con que se ha identificado a esta virtud y la fe en color blanco, que nos da la pureza que se debe tener en esa misma fe. Seguido vienen los reyes magos, Gaspar, en primer orden, Baltasar, y por último, Melchón. Los Santos Reyes preceden el Paso de María Inmaculada, que ya se encuentra en el crucero de esta primera avenida, para enfocarse hacia el paso de la Avenida Bolívar e internarse a la Zona 3. Esta transmisión es llevada a ustedes gracias a Jesús en Guatemala, Radio Estrella 89.3, y otras páginas también que se adhieren a la transmisión en directo desde el rezado de Nuestra Señora, la Inmaculada Concepción, conocido también como el rezado de los Santos Reyes. El rey es de Panamá. Gran cantidad de devotos la que acompaña a Nuestra Señora, haciendo un día laboral en horario ya del almuerzo, así que buen provecho a quienes nos sintonizan. La gente hace el hambre La gente hace el baile La gente hace el baile ¡Suscríbete! 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 ¿No está encendida? ¡No, pero con el calor de tu cuerpo! ¡Suscríbete! 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 Los puntos álgidos en que usted podrá encontrar el rezado de Nuestra Señora Inmaculada Concepción es en la Zona 3 cuando empiece a internarse en este trayecto hasta el Puente del Trébolo, luego estará ingresando a la Zona 11, donde se conoce como el Mercado del Guarda, y luego estará atravesando el Aguilar Batres para internarse en la Zona 2, todo esto aproximadamente a las 5 de la tarde, para retornar a su barrio, donde es recibida apoteósicamente y Jesús en Guatemala estará presente, transmitiendo para ustedes y para Radio Estrella, ese retorno a su barrio. Luego, el retorno al Templo, que está programado pasada a las 10 y media de la noche, calculamos que estará ingresando a las 11 de la noche alrededor. ¡Suscríbete! 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 Sincero Cuando estamos en la 37 calle y primera avenida de la zona 8, próximos a abandonar la zona 8 para internarse a la zona 3, ya la avenida Bolívar presenta un congestionamiento bastante fuerte en el tráfico, ya que el paso procesional obliga a que esta arteria principal deje de funcionar por algunos instantes. Gracias por ver el video. Y vamos juntos el momento en que la Inmaculada Concepción cruza la avenida Bolívar para internarse a la zona 3. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Permiso. Ya volvemos. Buen provecho. Esta ha sido una transmisión de Jesús en Guatemala y Radio Estrella 89.3.